Los 6 mejores productos para el entretenimiento en casa, Fire TV Stick Lite con mando por voz Alexa en la lista. Estoy realmente impresionado con el Tromecast con Google Televisión, HD. Este dispositivo hace que la transmisión de contenido en mi televisor sea extremadamente fácil y conveniente. La calidad de la imagen es impresionante con una resolución de 1080p HD. Además, el control por voz con el mando es realmente útil, y hace que el proceso de búsqueda de contenido sea aún más rápido. Hubo una opción de películas y series en HD muy amplia. En general, este es un gran dispositivo que recomiendo a cualquiera que espere una gran calidad de streaming. Estoy muy impresionado con la Nokia Streaming Box, una Android Televisión Box que es Ultra HD 4K, con Tromecast, HDMI, Wi-Fi, USB, acceso directo al Google Play Store, asistente vocal de Google, Netflix, Prime Video y Disney+. La calidad de imagen es increíblemente detallada y nítida, y el acceso directo a todas estas plataformas de streaming significa que nunca te quedarás sin algo que ver. La configuración fue fácil, y la conexión a la red fue muy rápida. Definitivamente recomiendo este producto para cualquiera que busque una solución todo en uno para el entretenimiento en el hogar. Estoy impresionado con la Android Televisión Box T9. Tiene una gran cantidad de RAM y ROM, lo que permite una experiencia fluida y sin retrasos. La calidad de la imagen en 4K es espectacular, y la capacidad de soportar Dynai 3D es impresionante. Además, el Wi-Fi 5GHZ es una gran ventaja para aquellos que quieren una conexión rápida y confiable. La recomiendo altamente para cualquier persona que quiera una excelente experiencia de streaming. Estoy muy contento con el nuevo Android Televisión Box 10.0 de TKEL. Con 4 GB de RAM y 64 GB de ROM, es rápido y eficiente. Yo lo uso principalmente para streaming de películas y series y la calidad es excelente. La conexión Wi-Fi Dual 5G barra 2.4G y el BT 4.0 funcionan muy bien, y también tiene un puerto USB 3.0 para dispositivos externos. La fácil configuración y la interfaz amigable hacen que sea muy fácil de usar. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a cualquier persona que busque una solución de streaming confiable. He tenido la suerte de probar el Smart Video Calling en Televisión Google Certificado y tengo que decir que estoy impresionado. Es muy fácil hacer videollamadas con amigos y familiares a través de Google Duo y la integración con Zoom es genial. La webcam para videoconferencias también está incluida, lo que es muy conveniente para los negocios. La calidad de la imagen en la televisión es excelente, y hace que la experiencia de videollamadas sea mucho más inmersiva. Definitivamente recomendaría este dispositivo a cualquiera que busque una forma fácil y efectiva de hacer videollamadas en su televisión. Estaba buscando una forma de ver mis videos y fotos en una pantalla más grande y encontré el dongle Wi-Fi Display Dongle. Es genial. Ahora puedo conectar mi teléfono a la televisión sin cables, simplemente conectando el dongle al puerto HDMI. La calidad de imagen es impresionante, 1080p y sin retraso ni interrupciones. Además, es compatible con Miracast, AirPlay y DLNA, lo que significa que no importa qué dispositivo tenga, podrá conectarse. También se puede usar para presentaciones en el trabajo o va a ver películas en familia. Lo recomiendo altamente. Nos vemos en el próximo video.